¡Suscríbete al canal! Estoy pidiendo mucho que no matara a la gente que el otro día la di matando a la gente ¿Si mato aquí a alguien? Lo estoy tapando, estoy tapando el cadáver Nadie se ha enterado de que me han matado a alguien Pues nos vamos Nos callamos eh Estaba en el pastillo ¿no? No, 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 estábamos todos apilaos donde ha habido un fallo estamos apilaos todos y me ha salido el botón, ya han matado a culo ahí Yo he visto a Reven, a Grefg Yo también estaba Yo opino que Ibai podría ser menos descarado No, yo estaba a la derecha del todo Escucho lo que diría un asesino La pregunta es ¿quién estaba con nosotros? Yo estaba ahí Eramos como 4 o 5 ¿eh? Sí, sí, sí Yo estaba, pero me he ido con Sargento G Yo estaba abajo de izquierda Mi cuartada de la cumbre de Quito Reven Sargento G y yo estábamos juntos Yo estaba con G Tranquilo ahí, tranquilo Yo no tengo mucha defensa porque lo único que he hecho de empezar se me ha puesto el juego en pantalla pequeña y me he tirado 30 segundos poniendo en pantalla grande Así que acabo de llegar y no entiendo qué pasa Pero dudo de Ibai ¿Y tú no puedes ser Tarifa? Tú no puedes ser Tarifa Yo podría ser perfectamente pero yo ya estoy… Bueno, podéis hacer lo que queráis Yo ya os digo que… Sí, digo que has hecho a la de matarlo y reportar ¿no? Vale, es Ibai, perfecto Ibai, Ibai, Ibai Ibai, Ibai, Ibai Ibai, 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 Ibai ¿Qué ha pasado? No, yo no he sido pero no tengo ninguna prueba ¿Podría ser? Pues perfectamente Estamos todos en un grupo La persona que más razones tenía para matar al Kun en la primera ronda era Ibai No, pero no tenéis ninguna prueba Estaba a la derecha del todo en el telescopio Nah, cero pruebas Cero pruebas No, pero lo que sí que es importante es saber quién estaba exactamente en ese reactor Yo estaba ahí Claro, claro Yo estaba en esos Yo también estaba ¿Quién más? Yo estaba Ok Pero que yo no estaba Yo tengo que dar la buena Greg por poner la configuración más extraña que he visto en mi puta vida de votación Es que el mapa número 6 yo no sé ni dónde estaba Yo no sé ni dónde estoy Yo tampoco ¿Cómo ni se han podido matar a uno delante y no lo sé? Pero está cara, eh Que el Ibai no lo perdonaré Claro, a ver que estamos dotando de Ibai pero que hay dos impostores Hijos de p*** Solucionar Es Ibai dos impostores Adiós